Hola tíos, aquí vamos a la e-bike de Bilbo, al filet de bicis del ayuntamiento, más como un tiro la verdad, y sale como una loca. Tiene tres marchas, la primera va a salir y eso, luego ya, a ver que eléndrica, pues bueno, no se nota mucho, pero bueno, el llano y el puesto abajo, pues, le metes la tres y listo. Pues bueno, ojo, me da un poco más, maletas sencillitas. Vamos a hacer una subidita. Segunda marcha, acertamos, guau, como tira esto, como tira, tenemos aquí la carga de batería, como tira, como tira, como tira, chavales. No hace falta ni meter la tres. Respetemos las señales, tíos. Tiene un pequeño compartimento ahí para llevar cualquier cosilla con un par de tulpos. La verdad es que es muy bien, muy cómodo. Pues nada, ya biciclismo ya accesible para todo el mundo, accesible ya para todos. Vamos, a ver si le enganche, le damos aquí al candadito. Si pides, si pides, si pides, pides. Pues nada, una pena que la red de videgorris carril bicicleta aquí sea un poquito nefasta en Milbao. Han hecho algún avance y demás, pero bueno, se puede mejorar bastante. Han empezado a meter ya ahora en el carril bicicleta y por dentro de la propia vía del coche. Es un recurso bastante chungo, malo. Lo que sí me sorprende es que no sea obligatorio llevar casco. No lo entiendo. Que dejen alquilar una bicicleta y no te obliguen a llevar el casco es un poco raro. Pero bueno, la prueba ha sido bastante satisfactoria. Tiran bastante bien, así que nada. Bien, por la positiva, tíos. ¡Gracias!